Hola niños y niñas, bienvenidos de regreso a la parte 2 del video correspondiente al lunes 22 de marzo. El propósito de este video es darles respuesta o una aproximación a cómo tuvieron que haber elaborado la actividad del día de hoy. Recuerden, recuerden que es muy importante que ustedes sean capaces de verificar si la información que tienen es correcta o no. Ya que no necesariamente tienen que tener las mismas respuestas que yo, porque puede haber muchísimas opciones. Solamente les voy a pedir que así como trabajamos en el día del miércoles 17 de marzo, solo les voy a pedir que las oraciones pues cumplan con el verbo, el sujeto de forma correcta, el verbo cual sea que utilicen, el verbo to have, to wear o to be, lo utilicen conjugado de forma correcta y que la descripción de los objetos se haga con la nomenclatura que yo les mostré, donde primero va la descripción y luego va el sustantivo, ¿ok? Entonces vamos a iniciar. ¿Cómo describiríamos al Capitán American? Yo les voy a leer en inglés y en español para que vayamos comprobando. Número uno. The Capitán American. He is a superhero. Eso es muy claro. Él es un superhero. He is tall. Él es alto. Y se fijan, en el número tres tengo, He is very strong. Él es muy fuerte. ¿Se acuerdan que en la clase del día martes 16 vimos la palabra very? Pues aquí ya la estoy utilizando, ya que le da intensidad, magnifica la descripción. Entonces, He is very strong. Él es muy fuerte. He is very fast. Él es muy rápido. ¿Ok? Si ustedes pusieron solamente strong, sin la palabra very, o si utilizaron la palabra fast, sin la palabra very, no pasa nada. Es lo mismo. Después tengo, He wears a blue, red and white suit. Él viste o trae puesto un traje de color azul, rojo y blanco. ¿Ok? Si ustedes solamente le pusieron azul, no pasa nada. Es correcto. Yo decidí poner un poquito más de descripción. Pero si ustedes escribieron un solo color, es correcto. He wears red boots. Él trae puestas unas botas rojas. He wears, aquí me faltó la R. He wears a black and blue belt. Él trae un cinturón negro y azul. ¿Ok? Y finalmente, He has a red, white and blue shield. Él trae o él tiene, recuerden que el verbo has es el que vimos aquí arriba. Él tiene, He has a red, white and blue shield. Él tiene un escudo de color rojo, blanco y azul. ¿Ok? Ok. Pues con esto, niños, damos por terminada la actividad del día de hoy. Yo sé que se pudo, pudo ser un poco más difícil, pudo ser más desafiante, pero al final del día, todos los elementos que hemos visto durante todo el ciclo escolar, los estamos aplicando el día de hoy y los hemos trabajado sobre todo en la unidad número 4, que es la que estamos trabajando en estos momentos. Les voy a pedir que si tienen dudas, vean tantas veces como sea posible este video explicativo, porque estoy seguro que lo van a poder entender de la mejor forma. Mañana vamos a tener nuestro proyecto número 2. Y de acuerdo a la planeación de actividades, pues mañana es la última actividad antes de irnos de vacaciones. Así que, por favor, échenle bastantes ganas para que lo hagan de la mejor forma posible. Cuídense mucho, niños y niñas. Nos vemos mañana. Good bye.